La canción se llama Partículas La compuse cuando sentí que tenía muchas cosas adentro que sacar y bueno, en esta canción, en el coro solamente grito por si alguien quiere gritar conmigo de preferencia afinados Se llama Partículas Percibo Partículas Que transforman el momento Me llevan, me llevan A este lugar Donde duelen los recuerdos como cristal Trabando en la piel Tengo que sacarlo Y correr, huir muy lejos Y gritar hasta que ya no sientan Oh 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 Respiro Particulas Que refrescan mi tormento Abro mis ojos Veo el lugar Las personas bailan a lo lejos Yo entre tanta luz Sigo en silencio Solo quiero ir muy lejos Y gritar hasta que ya no sienta Yo entretengo Voces, ruido incierto Ardo en mi interior Pasar tiempo Y me alastrar lento Revivir aquel encuentro Revivir aquel encuentro Revivir aquel encuentro